Amigos de Dere del Heraldo, estamos desde el Mercado Central, donde podemos observar cómo se elabora y se sirve el tradicional yapingacho. Recordemos que ha sido elegido como el segundo mejor plato de papa de 100 platos que han sido seleccionados a nivel mundial. En este momento, ¿un plato de qué precio vamos a preparar? Vamos a preparar un plato de 3 dólares. De 3 dólares. Podemos observar cómo pone la lechuga. Está colocando las tradicionales tortillas de papa. Virado o sin virado. En este caso, el cliente ha pedido un huevo virado. Y es lo que está haciendo ahorita la comerciante. El huevo se coloca encima de las tortillas de papa y el punto final prácticamente es el chorizo. Aquí terminamos con la colocación del aguacate y un poco de curtido. Hola. ¿Cómo va la duradura? De las duras de las que han sido elegidos. Sí, 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 sí. Venga, ¿no? Sí, sí, sí. No hay forma de que se pueda llevar. ¿Cuánto de qué? ¿Cuánto de qué?